Hola a todos, bienvenidos a Noches de Daquín. En el día de hoy estoy rodeada de mujeres. Como siempre, muy bien acompañada, estamos con nuestra directora María Ferrer. Hola María, ¿cómo estás? Feliz de estar de vuelta aquí, querida amiga. Llevaba muchos días, muchos martes trabajando y viéndolos desde el carro cuando regresaba a casa y ahí me rebelé. Digo, no, tengo que estar ahí. Además, ¿qué te parece la invitada que tenemos hoy, ah? No, yo estoy feliz, veníamos de tomarnos un tecito y venir caminando juntas y estábamos ahí como reconociéndonos desde el alma. Claro que sí, pues bueno, para todos ustedes estamos con Aletia Yori. Hola Aletia, buenas noches. Buenas noches, Bonnie y María, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Estamos muy felices de tenerte, la verdad, en toda la programación. Además porque decíamos, bueno, qué invitados queremos tener. A mí me gustaría contar como lo que he vivido con Aletia. Yo de ella sé desde hace mucho tiempo y no sé cómo terminé inscrita en las alternativas con sentido, pero yo sé que las recibo hace mucho tiempo y yo me he desuscrito de la mayoría de cosas de todos lados y nunca me he desuscrito de alternativas con sentido porque me encanta la información que ella manda en sus correos. Hace poco le estaba diciendo, le estaba echando flores de uno que me llegó en el que estaba invitando a las mujeres a hacer retos y uno de esos retos tenía que ver con vestirse de rojo y con salir, cómo expresar su pasión. Pero me desvié porque lo que iba a contar es que yo la conozco entonces desde alternativas con sentido y siempre me sonaba Aletia Iori, Aletia Iori en algún momento entendí que ella era la persona que representaba a Miranda Gray aquí en Colombia. Entonces hice como el otro clic y nos conocimos personalmente. Yo no sé qué fue primero, si fue primero Xavi o si fue primero... Fue primero el taller, ella vino a un taller de Xavi, al taller corto de Xavi y Domenech y luego yo fui al taller y a la formación de Moon Mother con Miranda Gray y ahí pude ver su trabajo y fue increíble. De hecho después de ese taller dicté una experiencia tántrica que tenía que ver con los arquetipos femeninos que ella nos va a explicar hoy y tenía todo que ver con la inspiración que me produjo ese taller y el trabajo de Aletia. Así que más que bienvenida. Claro que sí y a mí me encanta porque María siempre viene aquí a imponer la energía femenina a toda esta belleza que somos las mujeres. Yo tengo la estructura casi siempre más desde mi energía dinámica, pero bueno es que yo sí creo que lo primero que vamos a hacer es saludar a todas las personas que se están conectando por www.ecoradio.com y por el Facebook Live de Arroba Dakin y Tantra. Estamos en YouTube esta noche. Hola a todos. También por el Instagram de Arroba Dakin y Tantra. El YouTube de nosotros es Tantrica, se llama Tantrica. Ahorita está en Tantrica, creo que sí. Claro que sí, Tantrica con K, quienes nos quieran ver por YouTube. O Dakin y Tantra, no estoy segura. Y también en este primer segmento entonces es la presentación oficial de nuestra invitada. Entonces vamos a hacerla como me gusta a mí, desde esa energía más. Aletia Iori es socióloga de la Universidad Sorbona de París y lleva pues un recorrido larguísimo como tallerista, como terapeuta integral, sobre todo desde el enfoque de la psicología transpersonal y además es especialista en acompañamiento y terapias del femenino. Te has especializado más por el lado del femenino. Trabajas desde hace ocho años, como lo decía María, como representante de Miranda Gray en Colombia, organizando las formaciones de las Moon Mothers. Ahorita todo esto lo vamos a desmenuzar un poquito más. Pero adicionalmente entonces están manejando el sistema de Miranda, que es el sistema de la bendición mundial de útero, el Womb Blessing, y trabajas con hombres también. Entonces me llamó la atención que no solamente trabajas con las mujeres, sino también con los hombres, desde el conocimiento de la bendición de útero, las sanaciones, los arquetipos, conocimiento ancestral, expresión corporal, yoga, meditación, sexualidad sagrada. Hay algo que me encantó y que te voy a preguntar, ¿qué es comunicación no violenta? De toda la lista, comunicación no violenta, es una herramienta de trabajo que se ha usado sobre todo en el ámbito social, que trae un psicólogo norteamericano en los años 70, y que habla de la comunicación plena, de cómo nos comunicamos desde el cuerpo, de cómo nos comunicamos desde el silencio, de cómo nos comunicamos desde la presencia también. Y es una forma, es una metodología de trabajo, de reconocer primero quién, en qué estoy, cómo lo quiero transmitir, y hacer como todo un trabajo de presencia primero, antes de sacar esa voz, que muchas veces nos sale impulsivamente, o sin pensar. Qué interesante, es una herramienta muy chévere, y actualmente estás trabajando a nivel nacional e internacional como tallerista y terapeuta integral. Estás colaborando en la investigación y gestión de proyectos sociales, desde el enfoque diferencial, transpersonal y de género, y creaste la plataforma online Alternativas con Sentido, que es desde la cual compartes toda esta información, que es el conocimiento que has acumulado en todos estos años, sobre todo en muchos viajes, también estuve mirando que te encanta viajar, y te encanta transmitir, me encanta. los conocimientos de diferentes culturas, eso es muy, muy interesante, y sobre todo que lo que quieres hacer es recuperar los caminos de armonizar una masculinidad y una feminidad más consciente. Exacto. Así lo interpreto, eso es, pues Aletia, estoy encantada de tenerte aquí, para todos ustedes, para nosotros es de verdad muy, o sea, es un honor tenerte acá, y saber que vamos a transmitir este conocimiento tan importante para las mujeres. Bueno, yo quiero hacer una pregunta así, out of the blue, o sea, como que cayó ahí, y es justamente Sam, hace poquito me preguntó como, mi amor, yo quiero encontrar aquí en Colombia, alguien que trabaje en profundidad del tema de los arquetipos masculinos, ¿tú eres la persona? ¿o tendrías que trabajarlo necesariamente con un hombre? No, yo estoy, los talleres que he hecho y desarrollado son en, con los arquetipos femeninos y los arquetipos masculinos, empezar a integrar ese conocimiento, y es bien interesante ver lo que se desarrolla desde los arquetipos masculinos también. Ale, pero he visto mucha información de los talleres para mujeres, de los arquetipos femeninos, cuando trabajas lo de los hombres, masculinos, porque me encantaría ese regalo para el Día del Padre. No ha llegado a Colombia todavía. Ok, pero ya le tenemos algo para el Día del Padre. Exactamente. Sí, porque me encantaría, la verdad es que te digo que es algo que yo no, pues Samuel no lo ha encontrado, y estaría increíble. Chévere, chévere hacer esa invitación a, bueno, a desarrollar un espacio para padres, y trabajar los arquetipos estaría bien bonito. Y me saldría del libreto. Sí, como siempre entonces se nos sale del libreto, pero esa es la riqueza que tienen estos programas contigo. Entonces, bueno, resulta que en este segmento siempre hablamos de la pregunta de la noche, y en la pregunta de la noche siempre traemos un conocimiento de algún sabio, de algún maestro, o de alguien muy importante que haya dicho algo relevante al tema, y esta noche no nos íbamos a quedar sin parafrasear o traer a Miranda Gray. Entonces, para quienes nos están viendo y se están empezando a conectar, un saludo para todos, de verdad, espérate, a ver quién está por ahí conocido, María, ¿quién ves? Uy, yo veo a las personas que me tienen aquí. Hola a todos, no había podido saludar. Constanza Osorio, que cumplió años. Está Helen Mier. Y con Alekia Iori. Ustedes ya estaban escuchando toda la historia, pero hoy justamente lo que estamos trabajando son las mujeres que nos habitan, y vamos a... Bendición. Vamos a comenzar con una quote de Miranda Gray. A mí me encantaría que dijéramos lo que estábamos comentando, antes de que lo digas. Claro que sí. Que estábamos diciendo que Miranda es una mujer muy nítida, es muy limpia, es... Muy auténtica. Muy auténtica. Ahí viene. Tú que la conoces mejor, cuéntale a la gente cómo es Miranda Gray, porque acá hay un gran tema con el tema de los maestros, ¿sabes? Sí. Con el tema de los gurús. Y de la energía que trae también cada maestro. Entonces hablemos un poco de quién es Miranda Gray. Antes de... Claro, claro que sí, la presento. Miranda Gray es británica. Hace 20, 25 años que escribió este libro que tenemos acá, de Luna Roja, que fue el primer libro que se escribió o que se consolidó sobre los arquetipos femeninos a través del ciclo menstrual. Y previamente a esto, ella trabajaba desde la energía del Reiki. Tiene una formación científica. Miranda es ilustradora científica. Y fue migrando hacia una exploración de sí misma y una exploración espiritual que la llevó a este camino y a escribir este trabajo, porque se dio cuenta que al pintar era diferente su trazo y su dibujo en diferentes fases de su ciclo. Y empezó a ahondar en eso y se dedicó a eso. Y le pareció tan maravilloso que empezó a compartirlo con otras mujeres a ver si ya estaba loca o qué. Y empezó a darse cuenta que la creatividad que tienen las mujeres en las diferentes fases del ciclo es distinta. Entonces empezó a plasmarlo en un libro y esto fue un best-seller, sigue siendo un best-seller. Y fue como la forma de mostrarle al mundo este conocimiento. Entonces ahora se dedica a nutrir esta comunidad de mujeres. Somos más de 200.000 mujeres en 150 países del mundo haciendo la bendición mundial, que es lo que haremos próximamente. Y a formar Moon Moders en el conocimiento de la técnica para hacer una sanación de bendición y sanación de útero con mujeres y con hombres. Luego profundizaré sobre eso. Disculpa, en la estructura, en algún momento vamos a hablar de lo que es la bendición de útero, ¿cierto? Claro. Ok. Bueno, entonces Luna Roja nos habla de cómo comprender y utilizar los dones creativos, sexuales y espirituales del ciclo menstrual. Y además, pues ese es su best-seller y como lo estamos viendo aquí, Luna Roja realmente, yo me atrevo a decir para las mujeres, debería ser un libro de la mesita de noche. Como en la biblia femenina. La biblia femenina, para todas las que no conocían, esta joya, por favor, de verdad, Luna Roja, recomendadísimo, pero resulta que Miranda tiene otros libros. Entonces, por ejemplo, tiene Momentos óptimos de la mujer, que es emplear el ciclo para alcanzar el éxito y la realización personal. O tiene también Mensajes espirituales para mujeres. O sea, lo tengo en mi mesita de noche. Ah, divino. Sabiduría femenina para el ciclo menstrual. Está también el despertar de la energía femenina, que es la bendición mundial del útero y el retorno a la auténtica feminidad. Ahí se habla de las diosas, ¿no? Ajá. Vale, entonces, Miranda nos dice lo siguiente, a ver ustedes cómo lo sienten. Una mujer que toma conciencia de su ciclo y las energías inherentes a él también aprende a percibir un nivel de vida que va más allá de lo visible. Mantiene un vínculo intuitivo con las energías de la vida, el nacimiento y la muerte. Y siente la divinidad dentro de la tierra y de sí misma. ¿Cómo lo sientes? ¿O es muy evidente? ¿Qué tan profundo, qué tan evidente lo sientes? A mí me llama mucho la atención de esta frase. Creo que es una de las frases más conocidas de Miranda, que se publica mucho. Y me encanta, es la parte de muerte y renacimiento. Está entender que somos cíclicas y que estos ciclos están alineados con todos los ciclos de la naturaleza, los ciclos de la vida. Y que cada vez que cambiamos de ciclo estamos teniendo una pequeña muerte y un renacimiento. Y sobre todo se ve como en la fase menstrual y después ese resurgimiento a la luz o lo que estamos viendo justo hoy, que es la salida de la luna nueva a la luna creciente, el tránsito de la oscuridad a la luz, la muerte y el renacimiento. Yo creo que eso es algo muy intrínseco a lo femenino. Y me encanta pues situarlo como ese proceso de cambio y de renacimiento. ¿Cómo lo sientes? No, para mí es inevitable como irme de vuelta al trabajo que yo hice con ellas el año pasado. Porque lo que le venía diciendo a Letia es que Miranda Gray es Miranda Gray y el trabajo que han hecho con Luna Roja y con todo lo que han hecho de Moon Mothers además aquí es para mí el trabajo más sutil, más sutil. Mira todo lo que hemos hecho en Tantra, donde he estado en talleres que son realmente como Tantra de mano derecha, muy sutiles, pero lo más sutil que he vivido en mi vida hasta el momento es ese encuentro con Miranda Gray. sutil y contundente porque lo que le estaba diciendo la mejor forma de expresarte lo que acabas de leer es Miranda Gray te toca con una pluma, de verdad, literalmente es una pluma y ha generado un tornado dentro de ti y tú no te has dado cuenta que es lo que está diciendo ahí. Dice, la mujer puede percibir la divinidad en la naturaleza porque es que está en lo más sutil, no hay nada más transformador de hecho que el viento, esto es algo que te va a decir Ranta, pero tiene que ver con realmente comprender que todo está pasando aquí, crees que no está pasando nada, pero todo está pasando aquí y es cuestión de conectarte con todos esos planos, con toda esa sutileza, con esa comprensión que va más allá. O sea, es una mujer que es tan suave pero tan fuerte, ¿sabes? Tan delicada pero tan contundente yo le decía mi vida entró en un giro radical, o sea, el último trimestre del año pasado fue tal vez uno de los más fuertes de toda mi vida y comenzó, comenzó con la formación como muy moda donde además yo recibí las bendiciones de útero, creo que recibes dos, haces dos, ¿no? No me acuerdo el número pero sé que fueron más de una y es un trabajo que tú dices, wow, no sé qué pasó ahí pero algo se movió muy profundo y eso es lo que ella está, lo que yo siento que ella está expresando con esa frase. Bueno, pues yo siento que este conocimiento es muy importante y no sé si tú de pronto me has escuchado decir en algún momento que lo que quiero, lo que quiero es que nosotros llevemos este conocimiento a personas que de pronto hoy se están conectando y se van a hablar de bendición de útero, estas señoras se chiflaron, que hay unos arquetipos femeninos, ¿cómo es eso? Ese libro va a tocar comprarlo porque no tienen, nunca han pensado que su ciclo menstrual, que los ciclos en los que estamos de pronto a veces acostumbradas, ay, pero es que está como, ¿cómo es que nos dicen a veces? Es que cuando está regluda ni le hable, yo me acuerdo que yo le decía a mi ex marido hace muchos años, le decía, vea, las instrucciones son las siguientes, no me joda en esos días, o sea, esa es la única instrucción del matrimonio que yo le daba a él, entonces claro, es muy complejo porque yo sé que ahí viven la mayoría de mujeres, vivimos, yo también no tengo todavía mucho conocimiento del tema y sí quiero que esto llegue para todas, sobre todo porque sé y soy consciente del cambio que puede suceder, entonces resulta que este programa tiene una continuidad, hace ocho días yo estaba aquí súper bien rodeada también, pero de hombres y con estos hombres estábamos hablando de sexualidad masculina, estábamos con Samuel Kilby, el esposo y pareja de María Ferrer, Samu Kianan, que es el copresentador de este programa y que ya nos puso carita de amor desde Instagram, divino, divino, mándale besos a San Muki, besos mi San, entonces con San y Sam estuvimos hablando pues de los hombres, de cómo, pónganle cuidado, resulta que el hombre se está dando cuenta de su energía femenina también y a veces de manera consciente se da cuenta que es algo que debe empezar a trabajar o integrar de alguna manera, pero muchos hombres lo que está pasando es que no se dan cuenta y empiezan a sentirse incómodos, con un cambio de la sociedad, con un cambio de condiciones, con un poco un malentendido que empieza a darse con este movimiento de nosotras a no saber cómo asumir los roles en una sociedad que a veces nos exige ser muy fuertes y estamos yéndonos al otro lado, entonces estuvimos hablando de cómo ellos tenían problemas para manifestar su emocionalidad, cómo tienen problemas para manifestar su vulnerabilidad, en las relaciones con las mujeres a veces no saben ni qué hacer, algunos ya se están dando cuenta que el trabajar con otros hombres, participar en talleres y en círculos de hombres es válido, entonces estuvo divino, pero hoy vamos a hablar de las mujeres que me habitan, de la bendición de útero y de los arquetipos femeninos, entonces vamos a hacer un corte cortico y vamos a una cita tántrica con Aletia Iori y volvemos con una cita tántrica con Aletia Iori, esta noche estamos hablando de la mujer, de las mujeres que me habitan, de la bendición de útero, de arquetipos femeninos y Aletia, yo sí te quiero preguntar pues de ti, tú te graduas de socióloga y cómo llegas a todo este tema, en qué momento te encuentras con Miranda Gregg. Bueno, es una pregunta que me encanta porque es como honrar el origen, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Yo estaba trabajando en una entidad pública con una proyección profesional bastante prometedora hace ocho años, pero trabajaba dieciséis, dieciocho, no dormía, estaba completamente desconectada de mi cuerpo y de mí misma y le conté a una amiga cómo estaba, una amiga en España, eso fue en el 2012, en ese momento Miranda empezaba el boom de las bendiciones mundiales en Europa y mi amiga me dice, oiga, esto está como de moda aquí, hágalo y yo leí la meditación y dije, no lo puedo hacer sola, pero lo sentí inmediatamente, fue como, esto tengo que compartirlo con más mujeres, y fui a, en ese momento estaba estudiando, empezando a estudiar psicología transpersonal también, ¿en dónde? en Sazana, y fui a pedir un espacio, alquilar un salón, invité a cuatro amigas y llegaron 50 mujeres la primera vez en la vida que yo hacía algo así, yo solo iba a leer mi meditación con muchos nervios como los que tengo hoy, y llegaron estas mujeres y una mujer al final de la meditación me regaló un libro, el millonésimo círculo de Shinoda Bolen para, y me dice, no dejes de hacer esto, eso es lo que tienes que hacer. Ay, divino. Y yo, ¿quién era la mujer? Además que Shinoda es otra cosa muy grande. No sé qué es, cuéntame. Shinoda Bolen es, el último que me llegó son las mujeres, los arquetipos de la mujer madura, es de ellas, es como, es otra mujer que trabaja. Ese es el que se tiene que leer. Ese es otro programa. Las cosas de las mujeres, los dioses de los hombres, bueno, como trabaja los arquetipos también bien, ampliamente, y habla del millonésimo círculo, ¿no? Que cuando lleguemos a un millón de círculos de mujeres, la sociedad va a cambiar. Oh, wow. Entonces, en ese momento empecé a hacer círculos y círculos y círculos, ahí tomé la decisión de cambiar de vida, yo dije, yo no sé a dónde me va a llevar esto, pero ya, ya no quiero lo que tenía antes, entonces renuncié a la comodidad y a la estabilidad que tenía en ese momento, al trabajo que tenía, a la pareja que tenía, y empecé con esto, y trajimos a Miranda por primera vez en el 2013 y ahí empezó un camino que nos tiene hoy aquí, maravillosamente. A mí me gustaría decir, Bonnie, y esto es muy importante porque eso es lo mismo que yo hice con el Tantra hace cinco años y yo sí quiero honrar profundamente ese trabajo y yo quiero invitar a muchas de las personas que nos están viendo, esto es una cuña también out of the blue, pero es que yo veo a muchas personas con ganas de cambiar sus vidas y de meterse en estos caminos y de formarse en coaching y de ser mentores y yo los invito a que se den a estas tareas de traer estas cosas a Colombia, ¿sabes? Porque eso fue lo que tú hiciste hace, ¿hace cuánto trajiste a Miranda? ¿Ocho años? En el 2013, hace siete, pero yo empecé con la medición en el 2012. Porque es un salto al vacío, ¿sabes? Es un día, un día, uno dice, esto lo tengo que compartir con más personas, se lanzan, no saben si van a ir o no van a ir y... Y no importa. No importa. Y mi invitación, hoy justamente quiero compartir que había una persona que venía como a hablar conmigo de una persona que va a traer de tantra que además yo estuve con él en India y yo lo animaba a decirle, mira, qué delicia. O sea, él venía a hablarme como quiero que todo esté bien y le dije, conmigo todo está perfecto en la medida en que me encanta que expandamos los límites de lo que hacemos, ¿sabes? Abrirle estas posibilidades al país y yo sí le quiero agradecer a Letia porque justamente le venía diciendo, vieja, todos los talleres de Miranda Gray que sean de arquetipos femeninos los quiero hacer todos y me parece una bendición que haya alguien que los trae porque si no los tendríamos que ir a hacer a otros países que es lo que pasa muchas veces con mucha información. Entonces, quiero que sepan que este es un trabajo increíble y yo sí creo que las personas que hemos hecho ese trabajo algo nos elige en algún punto de nuestra vida y es un trabajo fuerte, o sea, nos exige financieramente, nos exige en términos de organización, nos exige de muchas maneras, entonces a mí me encanta que a Letia haya dado ese salto. Es muy generoso. Es muy bonito. Gracias. Sí, es muy generoso. De verdad que sí, todas las personas que se están conectando los invitamos a seguir las redes de Letia también que son Alternativas con Sentido y también tienes la página de Miranda Gray Colombia. Exacto. Entonces este conocimiento del femenino por ejemplo para mis amigas del Círculo de Mujeres de Dakini Tantra es muy importante que sepan que vamos a empezar a estudiar este conocimiento y vamos a estar de la mano de Letia también y de María Ferrer como siempre se los he dicho. Bueno, resulta que entonces tú llegas a este conocimiento y pero mira cómo en la sociedad yo hoy veía un comercial y decía nunca había caído en cuenta de lo triste que es lo siguiente dos puntos. comerciales de toallas higiénicas que lo que dicen es en esos días puedes seguir siendo tú entonces sale Mariana Pajón encaramada en la bicicleta no sé qué porque nada te tumba nada te detiene tú tienes que seguir siendo súper guau porque ¿tengo qué? yo no tengo qué justamente qué delicia detenerse o las invitamos a detenerse ¿sabes? qué delicia que en esos cinco días se honren o sea en las tradiciones como en las tradiciones de muchas tribus qué belleza porque las mujeres se retiraban en esos días de luna a meditar y justamente estábamos hablando ahorita de Letia nos preguntaba que en qué parte del ciclo estábamos yo no escuché en qué estás tú pero nosotros ya está premenstrual yo estoy en lunadísima que significa estar menstrual yo soy pre también por eso y es como qué delicia juntarse en esta energía porque resulta que cuando estás menstruando nos comprendemos mejor y cuando estás menstruando es cuando más conexión tienes con el universo y más receptividad tienes a la divinidad que eso ya nos lo van a explicar entonces mujeres por favor paren para tener conexión con Dios en esos días y hombres ojo a este conocimiento porque es hermosísimo que nos acompañen como cómplices de camino en esta información tan valiosa no sólo para nosotras sino para ustedes yo le decía a María en estos días que como yo no tengo ni idea y aquí vengo es a preguntar para aprender que yo decía bueno y si estoy tan sincronizada con la luna sólo me falta huyar entonces yo sí quiero preguntarte a Letia entonces cómo es que cómo tiene que ver el ciclo menstrual con esta ciclicidad femenina con los arquetipos qué es lo que pasa y qué dones etapas retos tenemos con cada uno de esos ok al inicio decía como con la frase que pusiste de Miranda con esta las etapas de ciclo muerte y renacimiento y creo que tiene que ver con situarnos en cómo nos conectamos con los ciclos del universo y principalmente los ciclos del universo se miden con los ciclos de la luna los ciclos de los cambios estacionales los ciclos de las mareas las mareas también tienen un ciclo influenciado por la luna entonces la luna influencia sobre el agua influencia sobre las emociones entonces este conocimiento es igual para hombres y mujeres sin embargo la mujer tiene un ciclo interno unas aguas internas que están mucho más alineadas o sea si a los hombres les afecta y a cualquier cuerpo de agua le afecta a la mujer le afecta el doble porque tenemos estos fluidos estos flujos de agua internos entonces vamos a empezar a hablar por la oscuridad por la etapa en la que estamos en la etapa menstrual que es la etapa en donde la mujer si está alineada con la luna sería la luna nueva es decir cuando no hay luna que es el momento en donde estamos ahora venía viendo que está dibujándose la sonrisa empezando la sonrisa a dibujarse y porque entramos empezamos el sábado entramos en la luna creciente entonces este tránsito de la luna nueva la luna se retira la mujer se retira si estuviéramos perfectamente alineadas la mujer se retira a menstruar y es una imagen muy bonita como realmente hay que parar hay que parar para si el ciclo de la naturaleza para nosotras porque seguimos y ahí el principal reto que tenemos las mujeres es parar y yo quiero decir algo Ale no hay que parar ni retirarse porque sea sucio ni enferma ni peligroso claro no es más es peligroso o sea es que eso fue lo que entendieron en algún momento es peligroso no retirarse claro no es peligroso cuando los chamanes y cuando algunos cuando se instala el patriarcado empiezan a considerar que esos días las mujeres no pueden acceder a ciertos foros sabes que es como si estás menstruando te retiro es porque estos hombres sabían que en ese momento la mujer está absolutamente conectada con la divinidad y tiene mucho poder claro que es peligrosa pero es que tú te retiras justamente pero peligrosa por sabia y por conectada no por sucia no porque de hecho lo que dice María lo que dice Miranda en sus libros es que la mujer en ese momento tiene la misma energía que un monje que está meditando durante años en los Himalayas por ejemplo entonces es es el mismo nivel de conexión y de vibración que tenemos cada mes y que desconocemos e inutilizamos completamente pero quiero aclarar algo porque es un nivel de energía física acláramelo a mí energía física muy baja energía meditativa absolutamente alta exacto no porque entonces uno dice pero como un monje si me siento absolutamente yo casi no me podía parar o sea no pude dirigir la meditación de la mañana y es porque físicamente en el taller me encanta cuando Miranda pone el tablero que pone bajito porque dice en ese momento no hay energía física pero hay completa receptividad conexión intuición correcto y por eso hay que parar entonces estos comerciales maravillosos que nos invitan a seguir es como parte del sistema lineal en el que vivimos es puro patriarcado es que es también importante que lo vean es puro cuando hablamos de patriarcado es un sistema que ha trabajado muy fuertemente y ha logrado mucho desconectar a las mujeres de su feminidad pero demasiado y eso es parte de lo que se tiene que restablecer para lograr salir de este Kali Yuga ok y ahí bueno entonces dices que ahí por ejemplo hay que soltar hay que perdonar exacto es un momento de entrar en las emociones en la parte oscura de las emociones que a muchas mujeres no nos gusta porque no sabemos hacerlo porque nos han enseñado a estar afuera entonces parar significa entrar adentro y por eso no nos gusta parar pero si paramos el reto también es que el sistema el sistema físico y el sistema energético se restablezca porque perdemos mucha energía entonces necesitamos parar para volver a tomar impulso si no paramos se va acumulando y se va acumulando en quistes en enfermedades de útero en cánceres en muchos problemas emocionales en una malcomprensión de qué significa ser mujer entonces la mayoría de las mujeres que tienen estos problemas y estas enfermedades físicas o emocionales es porque han rechazado en algún momento de su vida consciente o inconscientemente genéticamente de todo lo que hemos heredado también y aprendido de lo que significa ser mujer y hemos dicho yo no quiero esto yo voy a ser una mujer independiente yo voy a ser una mujer empoderada yo voy a ser una gran ejecutiva a veces negando ese femenino negando incluso anulo mi ciclicidad me tomo tres píldoras y menstruo tres veces al año o menos ya hay píldoras que la anulan wow y es una forma de anularnos de ponernos así una cruz de decir no reconozco mi feminidad que es a través del ciclo menstrual entonces por eso es tan importante esta etapa que es el arquetipo de la anciana sabia y no en vano es este conocimiento y esta sabiduría profunda de saber lo que necesitamos para nosotras mismas entonces si no empezamos a escucharnos nunca vamos a entendernos nunca vamos a saber qué necesitamos y por qué necesitamos parar yo tengo una pregunta así de las que le tengo que meter yo también tengo otra vamos a meterle un poco de tantra al tema y es yo estuve en India en un ritual con los Baul Mystics donde de hecho ellos nos enseñaban que en su comunidad en su tribu el momento en el que la mujer menstrua es el momento de hacer el amor que es el momento de absoluta conexión y bendición y de hecho la comunidad logran tomar una una bebida una pócima en la que va una una pequeña cantidad de la de la luna de la mujer y que es como una bendición para la comunidad sin embargo en términos prácticos Ale y lo digo yo por eso digo que haciendo tantra la verdad verdadera es que a mí me apetece poquísimo bueno a mí yo he comprendido que hay otras mujeres a las que sí les apetece durante su ciclo menstrual entran como en un drive sexual muy fuerte yo siento mi sentir es que eso es un estado al que yo puedo entrar como en el tercer día pero no corporalmente no siento que en los primeros dos esté en absoluta disposición de hacer el amor ¿qué pasa ahí? porque eso sí no lo tengo tan claro ¿qué pasa con la anciana sabia a nivel sexual? sexualidad sagrada exacto es cada arquetipo y cada fase tiene antes de se hablaba del nivel de energía creativa que finalmente es la energía sexual que cambia en cada fase lo que dice Miranda y lo que recomienda es si hay sexualidad en el momento de la menstruación si puede haberla y es una sexualidad estática es careza es es careza es quedarse en ese momento y sentir y sentir al otro y darle a través de nuestra menstruación toda esa energía para limpiar ahí estamos limpiando los dos ¿no? la mujer limpia energéticamente su cuerpo a través de la menstruación y puede limpiar las emociones del hombre si es consciente y si es una pareja estable ¿no? aquí sí por favor seamos muy conscientes de la sexualidad que tenemos porque es un momento muy íntimo y muy profundo muy íntimo absolutamente de mucha confianza ¿no? también entonces es es para para una pareja que quiera experimentar la sexualidad más profunda y más espiritual y es estático ¿no? ella habla de nos quedamos ahí sintiéndonos uy sí porque bueno eso también lo hablaba con Sam en algún momento yo le decía mi amor yo creo que no puede claro que podemos entrar a este estado pero bajo ninguna circunstancia entrar a estas estas encuentros no a estos encuentros taladro es puro careza es entrar y sentirnos donde yo no tenía ya ves que todo lo que como recibido los arquetipos no tenía muy claro que decía Miranda con respecto a la anciana sabia entonces si hay deseo sexual puede pasar en primer día en segundo día porque de hecho mi iniciador tántrico me decía si tienes cólico hay que hacer el amor claro también mueve la energía si tienes dolor de cabeza hay que hacer el amor sí sí uy yo conozco unas que se la pasarían entonces en esas claro 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 entonces es como perfecto me queda clarísimo yo tengo otra pregunta y fue cuando dijiste que pues obviamente es algo que como un poco instintivo es debería ser tan natural no debería dolernos nuestro ciclo menstrual más sin embargo la realidad y me lo dijeron las personas cuando participaron que tenemos muchas participaciones gracias a todos y ahorita vamos a tener un pedazo de eso nos decían Bonnie lo que pasa es que yo recuerdo que yo fui muy desconectada de mi cuerpo y siempre tuve por ejemplo unos cólicos tenaces y ahora es la hija de esta persona que me escribió quien quien está con ese problema y ella la ve que está muy adolorida y dice yo no la quiero ver así entonces no sé ni qué decirle ¿qué le podemos responder a una persona que nos está hablando de esta parte en la fase menstrual cuando tú estás odiándolo porque estás en dolor? ahí hay algo importante de entender y es que la menstruación no debería doler no debería ser abundante no debería oler ni siquiera y lo que estamos haciendo en cada menstruación es limpiar lo que sucedió en ese mes es que es un proceso maravilloso de cada mes entonces si tú tuviste un conflicto emocional de algo un cambio radical en tu vida durante ese mes eso se va a reflejar en coágulos por ejemplo o en dolores entonces más allá de lo físico es lo emocional como en todo ¿no? en muchas cosas es revisar qué pasó este mes y por eso la invitación a volver a la ciclicidad es llevar un diagrama lunar que es como un diario de nuestra energía de nuestra sexualidad de nuestras emociones en cada etapa del ciclo para darnos cuenta qué fue lo que pasó dónde me desconecté dónde entendí que pues me causó más dolor y y algo que que usamos muchas mujeres ahora también es reconocer esa menstruación a través de las copas menstruales o de las toallas alternativas ¿no? no de las toallas higiénicas sino de las compresas de tela las compresas de tela que es una forma de recogerla para sembrarla sembrarla me refiero a regarla en las matas de la casa mezclada con agua siempre o irlas a entregar en la tierra en un momento después de tener la menstruación es una forma de resignificar la relación que yo tengo con esa menstruación entonces si yo valoro la veo porque el tema es que no lo vemos ¿no? no lo vemos lo vemos como algo sucio que además se bota la basura que es además totalmente antiecológico pero si lo resignificamos y le damos un valor y vamos a honrar a la tierra y a devolverle lo que nos dio porque esto es parte de ese ciclo empieza a cambiar y yo desde que desde que tengo este conocimiento lo hago cada mes y yo ya no ya no me duele pues si hay obviamente si hay procesos emocionales fuertes yo veo que mi ciclo cambia inmediatamente entonces ya no menstruo en luna llena o en luna nueva sino que se me se me desbarata ¿no? y es muy bonito poder darle un significado distinto a esa relación porque es una relación con una misma claro que sí ¿qué pasa cuando el flujo es muy abundante? es una pues lo que decía no debería ser tan abundante es una alteración es una alteración emocional o física que no es que se resuelva así ahora hablaré de la bendición individual lo que hacemos pero a medida que tú llevas lo que Miranda recomienda es haga un diagrama lunar durante tres meses para darse cuenta de los patrones que cada mujer tiene y ahí va a haber un proceso de cambio ahí tiene que haber un proceso de cambio estas preguntas yo tengo una pregunta importantísima y es el tema enterrarlo en la tierra porque de hecho esto es algo que me han preguntado en otros foros y te digo que hay una mujer maravillosa que se llama Mariposa Solar gran amiga mía con quien dicté clase el viernes y ella me recomendaba ponerlo en movimiento con el agua también que lo pusiéramos en el agua porque hay como espíritus de la oscuridad que se pueden nutrir de esa sangre bajo la tierra eso es un poco que te digo que esa ha sido como la información que yo he recibido que así como es de nutritivo imagínate si se nutre un bebé entonces todos como este underground se nutren de esa de esa sangre entonces fíjate que ahorita que dijiste siempre hay que mezclarlo con agua yo lo hacía siempre porque puede ser muy fuerte para la tierra pero desde que yo descubrí el tema cuando me dijeron este tema de los espíritus bajo tierra dije tiene toda la lógica para mí por eso lo pongo en el agua y lo pongo en el agua yo la veo o sea ponerlo en el agua necesariamente tiene que ver necesariamente con ponerlo en el lavamanos ojalá ponerlo en un río por ejemplo quiero confesarles que el la luna que yo ofrendí yo ofrendí una luna en el Ganges por mi maternidad y quedé embarazada como al nada o sea entonces ¿cuál sería cuál sería la recomendación que crees tú de eso si no quiere quedarse embarazada además de ir al Ganges a dejar su luna ¿qué crees hace coherencia toda esta información yo creo que todo es parte de las creencias ajá ajá y yo creo que es más como escuchar lo que a ti te conecta perfecto si tú crees que hay espíritus en la tierra que tienen esta energía pues está mejor que lo hagas en el agua pero siento que en la medida que uno le entrega algo como ofrenda como una ofrenda y desde una energía positiva y desde una energía de reconocer porque también hay como un acto previo de ¿qué estoy entregando? ¿qué pasó este mes? y es muy bonito porque te para y te obliga a hacer un recuento de ¿qué pasó este mes? ¿qué estoy entregando aquí? y lo entrego por el mayor bien divino ¿no? Miranda siempre las las chicas de la comunidad de Moon Mothers preguntan ¿cómo me protejo de las malas energías? el cuarzo el chumbe la cosa y Miranda tiene una respuesta maravillosa para eso páñese con su luna nada no siempre hay una invocación en la medida que yo hago todo por el mayor bien divino y por el más alto bien divino nada me va a pasar y mi luna y yo y mi energía y lo que yo haga en la vida está protegido perfecto es una cuestión de intención creo yo sí porque la misma mariposa me decía ahorita que estuve en mi casa me decía esta sí es una tierra me decía mira porque hablamos de este tema y me decía esta sí que es una tierra para que tú siembres tu luna protejas tu hogar ¿sabes? lo que sí es importante y ahí lo acuño también es que no es en cualquier tierra perfecto entonces si es la tierra de tu casa en un lugar donde tú lo vas a hacer siempre mejor no es el parque no, no es el parque tiene que ser un lugar que energéticamente esté cargado esté cargado de ti de ti o que sea un centro de poder como pues una montaña alta donde no sea tan accesible por tantas personas o tantos animales o tan no, es es buscar como un centro que energéticamente esté más elevado también pero si es el patio de tu casa o tus propias plantas es maravilloso porque es tu energía ahí y porque además sí siento que con el tema del agua hay algo que extraño y que me parece que es importante hacer y es el tema de almacenarlo durante el ciclo o sea a mí lo que me encantaba era tener como un frasquito especial en el que le iba poniendo le iba poniendo le iba poniendo y de hecho eso me permitía saber cuánto había menstruado en ese ciclo sabes que entonces dices como wow fueron tantos mililitros o esta vez el color el color y desde ahí y la densidad no ofrenda porque cuando se va en el agua apenas sacas la copa que esto puede ser chino avanzado para las personas chino avanzado que no están justamente porque queremos decirle a las mujeres que hay es que hay muchos hombres conectados también y ellos deben estar y no se están ahí felices saludos a todos estamos hablando de lo sagrado que es el ciclo femenino y que también les expliquemos a las mujeres sobre todo que hay muchas niñas jóvenes que nos están preguntando y entonces qué hay que hacer en esos días y quisiera que les contáramos que hay un recurso una copa esa copa es hecha de silicona creo son copas de silicona que son como una especie de tampones solo que no son tampones que cogen no tapa nada es un cuenquito como un santo grial que te introduces en la vagina que recoge toda la sangre que tú lo sacas con el mismo cuidado y lo colocas en un frasquito que tienes destinado para tu luna además el frasquito puede estar lleno de frases con las que estás cargando esa misma sangre y y si lo pones en el agua pues simplemente desocupas la copa la lavas y la vuelves a poner la verdad es que además es lo más higiénico que existe acá tengo otra pregunta que bueno necesariamente tiene que ver con lo chamánico y con las creencias de mucha gente pero muchas personas un saludo a Laura Moreno que está ahí conectada hay mujeres que se la toman hay mujeres que hacen de todo con esto hay mujeres que se la untan ¿qué opinas tú de esto? hace parte de las creencias yo creo que la sangre tiene un poder muy muy importante como decías pues si esto nutre la casa del bebé pues es absolutamente nutritivo para nuestro cuerpo también hay mujeres que pintan con su sangre y es una experiencia bastante profunda creo que la sangre tiene un poder muy muy profundo muy profundo y también hay que tener siempre conciencia de que para qué hago esto ¿no? informarse bien acompañarse bien hacerlo en colectivo yo siento que siempre que nos reunimos en grupo transitamos mejor estos procesos ¿no? y nos acompañamos creo que es importante hacerlo yo no lo he hecho nunca he probado ponerme la sangre en el cuerpo pero he hecho muchos trabajos de arte con mi sangre y de ahí salen muchas cosas del inconsciente wow divino para eso se usa también y es bien bonito bueno sigue con tu estructura ya te saqué un montón de tiempo entonces nosotros aquí nos estaban haciendo la pregunta que era bueno explicar el ritual creo que ya lo hicimos y un poco con el uso de la copa hay muchas personas conectadas y lo que les quiero decir es que estamos hablando de los arquetipos femeninos comenzamos con el arquetipo de la anciana sabia y ¿cuál es el reto entonces de la anciana sabia? parar parar y parar restablecer la energía muy práctico porque alguna vez di un taller con mujeres empresarias y llegaron a decirle al jefe no tenemos que parar tenemos que parar cuatro días y a pesar de que ya hay países donde hay leyes que favorecen que las mujeres paren dos o tres días en su ciclo menstrual Colombia todavía no está ahí pero es es parar simbólicamente no realmente pero es me acuesto dos horas antes me pongo una meditación o una relajación antes de dormir este fin de semana me voy a descansar no es proponerse un parar consciente pero parar ese sería el reto bueno entonces de ahí nos vamos a cuál sigue el que sigue sería la tapa de el arquetipo de la doncella sí o la la guerrera la mujer joven la la virgen también ese es un arquetipo no explicamos qué son los arquetipos quieres que que define un poco un arquetipo es como un un modelo de o un patrón del inconsciente colectivo que se ha ido heredando de generación en generación entonces son como sí como modelos que establece que se establecen y permean y atraviesan todas las sociedades y yo ahí tengo como unos ejemplos entonces por ejemplo como las películas entonces siempre en las películas encontramos la bruja el anciano el sabio no sé la madre son arquetipos que están muy en el cine muy en las telenovelas que son fáciles en los cuentos populares en el inconsciente colectivo listo entonces esta doncella es la imagen de la guerrera esta guerrera que tiene la cazadora que tiene un arco y una flecha Artemisa Artemisa la Diana y sabe para dónde va aquí quiero decirles que aquí estamos el 90% de las mujeres en este arquetipo como con las cosas muy claras la energía muy dinámica muy hacia nuestros objetivos muy en el hacer muy en el hacer pero en el hacer de lo que yo quiero no es en el hacer con otros porque este es el arquetipo siguiente que es el de la madre aquí es la la juventud esta energía de la exploración de de entrar como en una como en una autenticidad de de explorar ¿no? es la niña es la joven que quiere poner su energía a a sus pies y en el sexual también es una energía como muy desapegada una relación como desapegada donde ella es la que manda ahí me llamó la atención que decía que ahí estamos en la ingenuidad un poco en la ingenuidad de la juventud ¿no? como en esta exploración de no es que ahí me meten el cheque chimbo y el billete falso no, no es más desde la desde la desde la el querer explorar pero es una energía también muy dominante ¿no? es de yo quiero hacer esto y lo hago el loco hablábamos antes con María ¿no? es llega gente no importa yo lo hago y lo hago y lo hago y sigo por mi camino porque esto es lo que lo que quiero ¿no? aquí es un buen momento para para planificar el mes para tomar decisiones para poner límites que a muchas mujeres nos cuesta entonces ahí está como la polaridad entre materializar esta es una energía que va muy bien con los hombres es un momento de comunicar y accionar y tomar decisiones en conjunto con el hombre porque esa es la parte mental somos muy mentales aquí las mujeres entonces vamos como muy de la mano con ellos la sexualidad ¿cómo es? y la sexualidad es desapegada diría o sea hay un vínculo pero no es el amor romántico para siempre donde quiero tenerte al final no es estamos lo disfrutamos y cada uno sigue ok el reto el reto aquí es polarizarnos a tanta individualidad a tanta independencia a desconectarnos de las emociones a a no tomar acción a muchas mujeres les falta tomar acción y tomar decisiones y es y por eso es importante verlo como de forma cíclica si no transitamos a la siguiente fase que es la madre que es abrir el corazón y darnos al otro y nos quedamos solamente en el yo yo quiero yo quiero yo quiero pues nos desvinculamos de nuestras propias emociones y de nuestro cuerpo y por tanto pues pasa como todo lo que ya dijimos nos desvinculamos de de la esencia de lo femenino que que son varias fases y si estamos bien no sé sincronizadas como se llama esto en qué luna se presenta la doncella la creciente la creciente y también no lo dije antes pero es importante para las mujeres que están en menopausia o que por alguna razón no tienen un ciclo natural o ya han parado a su ciclo fértil transitan a la mujer completa o lo que llamamos la mujer completa que es me sigo sigo transitando por todas estas energías pero ya no lo puedo medir por mi cuerpo porque no me estrubo ni tengo ovulación ni tengo estos cambios hormonales sino que lo sigo viendo en los cambios del ciclo de la luna pero sigue estando permanentemente uy pues había algo que dijo Miranda en el taller que fue lo que a mí me quedó grabado de eso y es la mujer completa si es la lámpara hagan de cuenta estamos hablando de una lámpara en la que cada uno de los lados es un arquetipo entonces tenemos la doncella la anciana sabia perdón la anciana sabia la doncella la madre y la hechicera y dicen entonces nos pregunta ¿cuál es la mujer completa? ¿cuál es la mujer menopáusica? la mujer menopáusica es el bombillo debajo de la lámpara es la mujer que lo tiene todo ella puede activar el arquetipo que quiera en el momento que sea o sea las mujeres que nos están escuchando que ya están en esa fase miren el poder que tiene justamente es que todo este sistema en el que vivimos nos lleva a hacernos sentir que en el momento en el que entras a la menopausia eres menos mujer o sea ya ya eres otra cosa ya no puedes tener hijos no estás conectada con tus ciclos entonces básicamente casi que pasas a un subnivel y es todo lo contrario es todo lo contrario pasas a un nivel superior donde ya puedes hacer ya hiciste todo lo que tenías que hacer es la mujer completa entonces tú decides cómo bailas exacto pero ojo yo tengo una pregunta y creo que aquí va a ser una voy a contar un secreto de alguien que está por ahí me contaba que en esa fase digamos que la mujer ya no tiene olor ya no tiene como o que ya no tiene como tanto atractivo sexual o por lo menos eso le pasó y sintió que esta mujer no tenía como ese atractivo y ahí algo se perdió ahí algo se cayó y yo me quedé como tan triste pensando que en la menopausia se perdiera eso entonces ¿qué es eso? ¿es un tema aislado? porque miren que estamos hablando es del poder de esa mujer ¿se pierde? ¿cómo es la sexualidad ahí? pues depende de cada mujer yo siento que en la medida que tú vives tu ciclo fértil conscientemente y aprendes a transitar en estas emociones y en estos cambios tienes como más experiencia en manejar las diferentes energías ¿no? los diferentes arquetipos y la sexualidad para todas las mujeres es distinta ¿no? en diferentes edades pero siento que no tendría por qué muchas mujeres también se les activa mucho más de hecho ¿no? como que yo creo que hay una parte muy restringida en la mujer fértil y es quedar embarazada ¿no? y esa libertad que en algún momento llegó con la contracepción cuando ya tienes una contracepción natural te liberas de muchas cosas entonces creo que depende y porque por el contrario yo lo que veo en las mujeres menopáusicas y lo que va pasando que me parece justo es que tú ves estas doncellas con sus cuerpos hermosísimos de 20 años mujeres vibrantes vitales super activas el tema es que todavía no saben quién son y no han explorado mucho su sexualidad entonces hay una cantidad de dudas y de inseguridades pero lo que pasa con esta mujer más avanzada es que es una mujer que entonces ya no está pendiente de estar perfecta de tener la cola perfecta los senos perfectos ella ya no está ahí no está pendiente de estar complaciendo una afuera está mucho más pendiente de poder expresarse de poder tener la oportunidad y nosotros lo vemos en nuestros speed dating ¿sabes? nos llegan estas veinteañeras divinas casi que temblando muchas se ven un poco frágiles otras llegan como en una actitud muy de juego y están las mujeres menopáusicas que nos llegan y es como bueno que hay que jugar esta noche y me muero de la risa con todo ¿sabes? eso es donde yo sí creo que está más en la mente claro y es que qué historia te estás contando a ti acerca de ti misma dónde queda tu poder entonces mira mujer que nos estás escuchando que estás en esa fase cómo tienes es una varita mágica entonces ahí total y ahora María menciona la palabra jugar ¿no? ¿con qué voy a jugar? y siento que va muy desde ahí muchas mujeres desconocemos esta información no está integrada y nos toca jugar y entonces jugar es aprender a expresar en cada momento de la fase del ciclo algo distinto y la sexualidad también va por ahí ¿no? si yo quiero una sexualidad desde la doncella entonces ¿de qué manera seduzco? que va a ser muy distinta a la madre que va a ser muy distinta a la hechicera o a la mujer apasionada y muy distinta a la anciana sabia ¿no? creo que va mucho de ponerse ese rol para que lo integremos mejor en el cuerpo y sintamos mejor ese ese arquetipo claro que sí entonces ojo que hay otra cosa importante todas encarnamos en el momento de nuestro ciclo a todas estas cuatro mujeres entonces hombre tú estás saliendo con cuatro mujeres a la vez o más una frase mía por eso una profesora que yo tuve me dijo eso entonces ojo porque es muy bonito y sobre todo saber que cada ciclo tiene cada red ¿puedo sacarla otra vez out of the blue? pero ya vamos para la madre ok ¿a qué hora son los comentarios de la gente? ya vamos a terminar no mentira nos falta madre y nos falta hechicera todavía no estoy recibiendo sus comentarios quiero que sepan que aquí estoy ya se terminó la transmisión por Instagram porque solo dura una hora entonces aquí estoy con mi con mi teléfono listo para recibir sus comentarios sus besos sus poemas todo lo que quieran enviar y aquí voy a estar pendiente de compartirlos también tenemos por aquí a Jimena Torres comentando si tenemos muchas mujeres conectadas y quiero que sepan que hay varios comentarios y por favor por favor escribanos que les vamos a contestar en conexión se llama esa sección entonces seguimos con los arquetipos ya hablamos entonces de anciana sabia de la doncella vamos a la madre la madre que es el momento donde tenemos luna llena ok es el momento de la ovulación la doncella es la pre ovulación la madre es la ovulación que es el momento de mayor fertilidad en el universo y por eso lo que pasa es que muchos muchos hombres dicen no es que a mí me atrae más cuando justo está ovulando como que se pone más bonita la piel es distinta el pelo ya no está grasoso no sabemos por qué es como una nueva mujer que está claro porque todas sus feromonas todas sus hormonas están atrayendo procrear eso está en nosotras cada mes la mujer es el ser viviente que tiene su ciclo sexual más activo a lo largo de su vida todo el tiempo entonces está el arquetipo de la madre pues es la mujer dadora nutridora ahí estamos también el 90% de las mujeres en dar 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 vaciar 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 nutrir contener acompañar sostener y no nos queda nada para nosotras Ay Ale pero tienes algo muy bello lo que acabas de decir y es yo sí bueno yo tuve mi bebé hace dos años para la gente que no lo sabe el pelo más lindo que he tenido en toda mi vida y le pasa a todas las mujeres embarazadas es el momento en el que estás en embarazo hay algo que pasa con tu cuerpo y es en mi caso yo quedé más gordita después del embarazo pero hay un pero hay un sentirte ese gordita que es absolutamente delicioso sabes como te sientes es como cuando es una fruta madura que es como y tus senos pueden estar más grandes y más caídos y las curvas son mucho más curvas y hay un poco más de grasa en algunas partes del cuerpo y para mí es fascinante sentirme es un sentirte nutritivo exacto en todos los sentidos sabes en todos mis 20 30 era un sentirse más sexy más sí más sexy no ahorita sentirse como ñami 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 es otra cosa yo todavía no he llegado a la hechicera pero sé que la hechicera y de hecho las personas que tengo como referente de hechiceras son son más más secas más flacas más no te ves como la madre sabes la madre se ve un poco más gordita llenita pero no es gordita es algo que pasa con la piel la hechicera es más como el viento eso es lo que creo que pasa pero no me voy a adelantar sí 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 entonces el reto para esta mujer y para el 90% de las mujeres es darnos amor a nosotras mismas ¿no? como dejar un poquito para acá ¿no? para acuchucharnos nosotras acompañarnos nosotras un pocote un pocote equilibrar este dar y recibir y ahí viene algo muy interesante que yo siempre le digo a las mujeres y es estamos como en esta polaridad entre la mujer sumisa la madre de casa que se desvive por sus hijos y la mujer independiente y ahí nos quedamos ¿no? como quiero ser libre pero quiero a mis hijos pero no puedo pero entonces lo interesante de esto es que tenemos esa capacidad de transitar no solo en cuatro momentos del mes sino en la vida antes veníamos hablando con María de lo importante que es asumirnos maternas no no como desde soy madre de mis hijos sino que soy madre de mí misma automaternar automaternarnos y yo siento que eso es algo que nos pasa mucho en las relaciones también como que venimos voy a explorar con este y con el otro estamos en esa etapa que algunas nos dura mucho tiempo esa etapa de exploración y la madre es decir un momento yo ya no quiero explorar quiero profundizar quiero profundizar y quiero un hombre o una mujer de estas características y voy por eso ya no exploro más ya no pruebo más entonces creo que es un momento de la vida también muy bonito de asumirse y automaternarse es eso es tengo claro qué me nutre a mí y cómo quiero ser nutrida para nutrir también y Ale si me lo permites en este momento voy a dar un tip ¿me lo permites? claro Ale quiero dar el tip para mí en ese ejercicio porque yo sí considero que en eso me considero como como buena gestora de ese automaternarse y es que internamente sí estoy muy consciente que el primer bebé que me dieron en la vida se llama María del Pilar Ferrer y entonces cuando estoy nutriendo a mi bebé hoy pero en todos en todos los momentos te digo es como muy bien vamos a darle el desayuno a la bebé Ananda Grace y tengo que garantizar que va a comer la niña hoy y la siguiente niña que tengo que que alimentar es como la hermana mayor ¿sabes? a María del Pilar y esto es en todo momento es como ya hoy hice feliz Ananda Grace que le di hoy a María del Pilar y es algo es un diálogo que mantengo como internamente donde es casi como si tuviera dos hijos el ejercicio es como si tuviera dos hijos una hija mayor que soy yo misma es mi niña interna y ahora esta hija que tenemos no es necia no y miren hace poco viví un momento divino y lo quiero compartir porque Samuel se dio cuenta estaba muy irritada me dijo mi vida me parece que necesitas tiempo para ti o sea llevas X días con la niña ha estado enferma y efectivamente me fui y tuve un almuerzo increíble como en un lugar sencillo y luego siento como le pregunto a esta niña y ahora ¿qué quieres comer? Arequipa y nos vamos por una oblea pero de verdad les digo que estas son mis locuras tántricas que yo sentí como esta niña se comió esa oblea y era casi como si me estuviera diciendo gracias mamá por darme esto era lo que necesitaba pero ese es el automaternarse donde yo sentía que mi niña interna gracias mamá por darme esta oblea y por dejar a Samuel en la casa con la niña y estar aquí para mí fundamental y ojo a mí me parece muy bonito como estamos hablando para todas las mamás y les doy un presaludo porque este es el mes de la madre pero también estamos otras mujeres que nos planteamos el arquetipo de la madre no desde la maternidad sino desde el ser primero automaternarnos y segundo ser conscientes que nuestros proyectos son también hijos que tenemos que nosotros nosotros damos a luz también muchísimas ideas proyectos entonces es estar ahí para ellos también adicionalmente porque esos proyectos a veces nos comen mucho tiempo o nos enredan mucho la vida entonces me automaterno proyecto no me comas poner límites voy a poner límites a mí misma además es muy importante también que ese arquetipo por ejemplo habla desde el corazón mira que yo en algún momento estudiando este tema pensaba como bueno yo como que tengo de madre no sé si tal vez no tenga mucho de madre resulta que lo tengo todo ¿no? y pero un tema que me parece muy bonito es ese hablar desde el corazón el tantra para nosotros por lo menos para mí en mi experiencia es llegar a ese espacio pero bueno Aletia ¿cuál es el reto de la madre entonces? el reto es no polarizarse ¿no? no quedarse solo en el dar 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 dejar algo para sí misma automaternarnos energéticamente emocionalmente un espacio crear espacios físicos para salir de ese dar 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 y muchas mujeres también se quedan solo en la fase de expresar expresar el amor pero expresar externamente entonces ahí viene la siguiente fase que es esto está muy chévere hacia afuera pero hacia adentro ¿qué te dices? ¿no? ¿cuál es el discurso interno que tienes? ¿cómo te automaternas? ¿te autocuidas? ¿cuál es el discurso? el diálogo interno y las acciones internas que tienes contigo mismo pero hacia afuera un poco pedir ayuda también pedir ayuda por supuesto pedir ayuda y sí porque yo me cuido pero también en algún momento delegar puedo pedir ayuda delegar exacto es un reto para todas las mujeres y no cargarse tanto no cargarse tanto y no querer controlar tanto uy ¿no? y hay una frase que todas sabemos y es esta famosa de es que si no es como yo lo digo como yo lo hago no lo hace nadie no sé entonces esta frase habría que que eliminarla de nuestro vocabulario ¿no? y realmente en serio y realmente delegar y compartir es que algo muy bonito es que realmente la espiritualidad de la mujer la esencia de la espiritualidad de la mujer es compartir lo que pasa es que nos fuimos a otro lugar el sistema nos puso en un lugar mucho más individual pero la espiritualidad de la mujer es en esta tierra conectada con esta tierra y de la mano con otras entonces este espíritu competitivo que tenemos muchas mujeres en nuestros trabajos en nuestros proyectos es parte de otro arquetipo ¿no? entonces es como volver a recuperar la esencia me gusta eso que estás diciendo y yo no lo había pensado nunca tienes toda la razón porque la imagen ascética como del culmen espiritual del monje es muy masculino es trascender es lineal es muy masculino en cambio la mujer no se realiza desde ahí tienes toda la razón y nunca lo había pensado porque eso sería mucho más tántrico el tántrico es esta escena de avatar alrededor del árbol en el que todos están fluyendo con su energía eso sería más tántrico mucho más temer y es acá es en la acción no es en el éter no es allá meditando lejos es este diálogo es que estoy haciendo yo por ti cómo comparto y cómo me dejo que tú también me nutras ¿no? entonces eso es fundamental en el arquetipo de la madre saber compartir nos y recibir entonces pedir ayuda delegar dejar el control dejar la culpa hablamos de la culpa con Bonnie antes ¿no? que muchas mujeres nombraron la culpa como una de las dificultades más grandes que tienen de asumir su femenino sí, tremendo y que me llamó la atención porque yo no la tenía codificada como algo inherente al femenino sino que me parece que es en el masculino también y lo hablamos hace ocho días no, pero es que el tema de la mamá es muy fuerte o sea, ya pasó no, de la buena hija de la buena esposa de la buena niña claro, pero es que el que me parece que genera más culpa y no sé si ahí me equivoco es el tema de la mamá de la ser madre ¿sabes? el solo hecho miren, el solo hecho de cada vez que vas y dejas al niño al jardín con el abandono ¿no? ¿sabes? y se queda llorando espantado y tú te sientes con culpa de que en el fondo estás feliz de que acabas de dejarlo y él se queda llorando ¿ves? es terrible y ahí es donde tienes que estar atento ¿no? sí, sí Charlotte da de claro en Sex City bueno, y entonces ¿qué puede hacer entonces esta madre? ya nos dijiste ahorita sigue la hechicera entonces viene el arquetipo de la hechicera que es también la mujer medicina o la mujer seductora o la amante son como todos estos a mí me encantan arquetipos y es una es una energía muy sexual muy seductora para sí misma no hacia afuera y eso es interesante ah, eso bueno entonces está en la luna en el ciclo de la luna sería la luna menguanta la luna decreciente ok es la fase premenstrual y ahí es donde pasa algo yo siempre lo explico así ¿no? como que el lóbulo no se fertilizó entonces la mujer vive cada mes un duelo inconsciente y eso hace que en su expresión emocional ella viva todas las emociones no sabe qué le pasa porque su cuerpo no fertilizó algo entonces fertilizar significa crear algo y por eso es una energía completamente creativa y sexual entonces ahí el tip o sea la hechicera todavía está esperando crear la hechicera como no como no fertilizó en la madre quiere fertilizar algo ok entonces fertilizar algo significa crear cosas entonces el tip y el reto ahí es hagan el amor lo máximo que puedan en esta etapa la energía sexual es muy 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 activa y la mayor forma de crear y de canalizar correctamente estas emociones es creando entonces es también dejar salir toda la expresión ¿no? la expresión creativa a través del cuerpo el dibujo el arte el pintar el arte irse a bailar ¿no? dejar que el cuerpo exprese entonces cuando nos veamos así que estamos medio rabiositas y medio sensibles cuando estén gruñildas y que el marido nos diga no me no me sobe no me ¿no? ahí tenemos que hacer algo haga algo distinto haga el amor baile pinte que belleza y eso es un autor autorres me encanta no es que más es como aspiracional porque ahorita quiero que me expliques los arquetipos estamos hablando de los arquetipos al mes en el mes pero también cómo es que esos arquetipos entran en el en el ciclo de tu vida exacto porque es que yo creo que obvio somos hechiceras cada mes pero cómo es que esa hechicera se potencia en una fase de tu vida exacto entonces en la fase de tu vida sería la etapa de perimenopausia antes de entrar antes de que se nos acabe el ciclo estamos ahí viviendo un sin fin de emociones porque vivimos un duelo también se me acaba los años pérdiles y eso para la mujer es muy complejo por mucho que haya decidido no tener hijos o no tenía compañero o por la razón que sea es un duelo inconsciente muy grande porque además ahí se llega a una etapa en donde el trabajo ya no es el mismo no tiene la misma energía si no ha sido consciente de lo que quiere en la vida este es el momento de pensar que quiere y ahí se se desajusta mucho y es un momento de crear el proyecto de vida ¿no? que sería más o menos hasta finales de los 40 inicios de los 50 donde realmente puedo canalizar toda esta energía a lograr mis sueños lo que no he logrado ya lo revalúo ¿qué es lo que realmente quiero? ¡Guau! qué belleza qué belleza eso pero además estamos hablando mucho de la luz de ese arquetipo pero tengo entendido que también ahí van las manifestaciones del ego miedos patrones de supervivencia claro como estamos viviendo este duelo inconscientemente entonces sale toda la sombra sale todas las emociones difíciles de la de la mujer sale todos los miedos toda la angustia toda la rabia toda la frustración y el reto aquí es permitir expresarlo canalizarlo de una forma más creativa como lo mencioné anteriormente pero expresarlo yo creo que parte de la dificultad de la mujer en este tiempo en esta sociedad es ser niña bonita y la niña bonita juiciosa es la que no dice nada la que no expresa nada la que se queda calladita y a mí me llamó mucho la atención en uno de los comentarios que hicieron ayer las chicas y es la mayor dificultad de lo femenino es permitirme expresar el dolor la rabia la frustración sin sentir que dejo de ser mujer ¿no? como que es algo muy asociado a la energía más dinámica de lo masculino quizás que expresa y pone su punto de vista la mujer es más callada o estereotipo es este estereotipo de mujer callada entonces sí creo que es un momento para permitirse expresar lo que nos cuesta y vale todo vale patalear no con el marido y los hijos ojalá pero buscarse ojalá sea en un trabajo consciente en un trabajo consciente pero saber que eso es importante y que es otra forma de expresar estamos hablando de expresar todos los arquetipos esto es parte yo alguna vez les decía a las niñas del círculo de mujeres aquí venimos hacer pataletas exacto aquí sí se vale hacer todas las pataletas que queramos ok algo importante también que estoy practicando con cinco amigas escojo cinco amigas con las cuales puedo hacer pataletuda y en vez de hacerle el chavo en mi casa las llamo o les dejo un mensaje de voz y hago mi pataleta y expreso porque sé que del otro lado lo van a recibir bien ese puede ser el siguiente reto de permitirlo y acompañarnos en esa pataleta porque tenemos miedo sin juzgarlo sin juzgarlo tenemos miedo de ser pataletudas lo que pasa es que tenemos que saber canalizarlo mejor claro yo en algún momento decía en el programa de comunicación consciente y después hoy hago la pataleta mañana no la respondo y adicionalmente no me pase factura que se valga expresarnos exacto que se valga bueno necesitamos algún break o no hay break podemos hacer un break si quieren vamos ahorita a hablar de útero de la importancia del útero de la bendición de útero tú crees que hace falta algo acerca de arquetipos bueno agregar de la hechicera de esta mujer que es la mujer salvaje también como expresar esta parte salvaje y expresar expresarlo sexualmente también yo siento que ahí es importante explorar las diferentes mujeres desde la sexualidad y hace parte del juego y hace parte de la seducción y hace parte de ponernos en acción de incorporar en nuestro cuerpo estos arquetipos solo agregar como el tema y yo tengo una última dudita y que lo hablé con Mariposa ahorita que estuvo en mi casa y es que ella me dijo ese es el ciclo más largo y yo estaba como convencida de que eran 7, 7 y 7 y 7 y no es así o sea el tiempo de la anciana en realidad son como máximo 5 días 3, 5 días luego tienes la doncella que si puede estar 7 días la madre que está sus 7 días pero luego viene la hechicera y está 10 pero eso está bonito claro es increíble es el ciclo más largo yo sí tengo una pregunta muy importante ¿cuál es el ideal o cómo nos sincronizamos? porque muchas mujeres deben estar como yo preguntándose pero si yo en esta fase estoy desconchinflada con esto que ella está diciendo si se supone que por ejemplo la doncella va en la luna creciente y yo siempre la tengo en otra luna hay algo mal en mí ¿qué es lo que pasa? yo sí creo que sí es muy importante he mencionado algunas tareas o retos que podemos hacer en ese momento es importante hacerlos conscientemente entonces dijimos en la anciana sabia es importante parar y ponerme un límite y dormir en la medida que yo integro esas tareas en cada fase del ciclo me voy alineando más ¿en qué libro de los de Miranda está eso muy bien especificado en luna roja o en el que ya pone en todos en realidad pero en el primero en luna roja de las tareas específicas que puedes hacer en cada uno quiero que le contestemos a una niña que dice que dónde se consigue el libro Natalia Loaiza yo iba a hacer lo mismo en el arcano en el arcano Natalia Natalia en el arcano y también en la panamericana en la panamericana también lo compré yo en algún momento Álvaro Hernández también nos habla nos dice las invito a leer un libro de mi querida amiga Karina Flandorfer Peniche que se llama Brujas, Virgenes, Madres y Putas divinos las amo a todas muy bien yo no lo conozco es que si me parece bien que hagamos un no brexit si vamos a hacer un brexit pero quería como ver algunos de los comentarios Helen Mier pregunta ¿a qué se debe que el ciclo se retrase eventualmente? ¿a qué se debe que el ciclo se retrase? eventualmente al proceso emocional que estés viviendo como preguntarse siempre ¿qué estoy retrasando en mi vida? ¿qué estoy bloqueando en mi vida? ¿en qué arquetipo me quedé? ¿no? porque a veces que sean más de siete días diez días no hay no hay como una esto de los veintiocho días es una falacia ¿no? hay mujeres que tenemos ciclos de treinta hasta cuarenta días mujeres que tienen veinte días y esa es otra pregunta porque alguien yo soy una mujer que tiene ciclo corto veintiséis días y alguien me decía en ese ciclo corto se manifiesta también tu como tu energía dinámica exacto ¿sabes? el no poder esperar ¿eso sí tendría que significar un ciclo más corto? tampoco yo creo que tiene que ver con la pregunta de Bonnie también si es en la medida que haga yo y exprese lo que corresponde en cada momento del ciclo mi ciclo se va a alinear con el ciclo del universo si yo solo estoy trabajando 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 y no tengo tiempo ni para menstruar pues no tengo ciclo y se me va a retrasar el ciclo o se me va a cortar a un día yo creo que eso es lo que le pasa a la bella que pregunta eso entonces es evaluar es evaluar realmente qué estoy haciendo en mi vida qué no estoy haciendo qué corresponde a cada fase entonces hablaba así como en resumen súper rápido la anciana para y entonces es parar conscientemente la doncella es planificar el mes para medir las tareas y medir el nivel de energía que voy a desarrollar durante este ciclo durante esta fase del ciclo es un ejemplo de tarea pero tiene todo lo que ver con estructurar tomar decisiones comprar la casa pedir el aumento al jefe todo lo que tenga que ver con energía mental y creativa desde la mente la madre sería entonces hacer algo consciente que lo hacemos todo el tiempo pero decir voy a llamar a la amiga que no con la cual no hablo desde hace meses o voy a hacer la comida para mi familia que hace meses que no los veo o sea es ese dar consciente que lo damos hacemos todo el tiempo pero no consciente es como esta semana voy a hacer algo que tenga que ver con el dar o dar un servicio acompañar a alguien que me está pidiendo tiempo escucha empática ¿no? como estoy aquí para ti ponerse a disposición o automaternarse dejar de esta semana ya estoy dando mucho el domingo me voy a dar un retiro para mí pero en la acción el expresar es en la acción y la hechicera sería la parte creativa que mencioné antes como esta semana bailar y hacer el amor me quedo a mí bailar y hacer el amor sí y expresar creativamente es decir es distinto porque las dos son muy productivas porque yo sí lo he descubierto tanto la madre que también es muy productiva o sea la doncella es la hiper productiva desde la mente la madre es productiva desde las emociones desde las emociones y la hechicera es absolutamente creativa desde el ser desde ella misma desde el ser sí súper creo que hay algún apunte que hablamos antes y no he mencionado y es que dentro del ciclo existen dos energías la energía dinámica y la energía creativa cuando decimos que una mujer es muy masculina estamos quitándole a esa mujer la posibilidad y además juzgándola de de vivir las cuatro fases del ciclo que todas vivimos de manera distinta lo que pasa es que muchas de nosotras tenemos más energía dinámica no masculina sino dinámica y otras más receptiva el el asunto es equilibrar ok entonces es como cambiar también empezar a cambiar el lenguaje entre energía dinámica y energía receptiva y sacar al masculino también del lenguaje porque también nos ponemos en comparación eso que quiere decir no y a veces hasta con tristeza lo dicen es que yo soy tan masculina pero bueno entonces vamos a hacer un corte y luego vamos a seguir con esta cita tántrica y también vamos a ir a en conexión para hablar acerca de las respuestas que obtuvimos a la pregunta y continuamos con este programa de noches de Dakini con Aletia Yori hablando de sagrado femenino hablando de los ciclos de la mujer de los arquetipos femeninos estamos muy contentas hicimos una pregunta a la gente que tenemos en nuestros chats y también se la hacemos acá a las personas en las redes María y fue por ejemplo a las mujeres les preguntamos ¿qué es lo más difícil de asumir su femenino? y a los hombres para no dejarlos por fuera les preguntamos también que qué era lo que más les costaba qué es lo que más les cuesta de asumir su energía femenina y obtuvimos unas respuestas de verdad maravillosas muchas no sabíamos que la gente iba a hacer como este ejercicio de preguntarse y se está convirtiendo en algo muy bonito como nos lleva a mucha meditación ¿no? entonces bueno Aletia tú creaste estuvimos mirando las respuestas y creaste tres categorías en las que pudimos clasificarlas todas sí es muy interesante y agradecemos mucho la participación de todos porque realmente es muy muy nutrido y la mayor dificultad la primera categoría que identificamos es este desequilibrio entre las polaridades femenino y masculino yo creo como una mal comprensión de qué es lo femenino los principios no hablamos de hombre y mujer sino de cuáles son los principios de lo femenino y lo masculino y cómo desde ahí manejamos las emociones entonces encontramos muchas mujeres especialmente mujeres en esta categoría que se sienten desconectadas de su cuerpo que se sienten desconectadas de sus emociones de este sub y baja emocional que hablamos esto es normal esto es parte de lo cíclico esto es parte de los cambios esto es parte del aceptar ser mujer y es parte de ser autorresponsable y de canalizar correctamente estas emociones emociones asociadas a cómo expresar la rabia o la vulnerabilidad muchas mujeres decían lo que más me cuesta lo femenino es ser sensible ser vulnerable la suavidad ser tierna ser dulce porque lo que decía antes muchas mujeres estamos en esta energía dinámica dominando o que nos domina o nos dejamos dominar por ella y pues hablaban de esto la segunda categoría está relacionada con las relaciones con los hombres y con la sexualidad muchas mujeres que han tenido hombres en su vida que les han dicho cosas obscenas o las han tocado de una forma obscena y respetando su cuerpo y respetando sus necesidades no supieron poner límites de alguna manera y ya luego las relaciones con los hombres pues replican estos patrones que adquirieron o vieron en su infancia o alrededor de su familia ¿no? y la tercera categoría es como un desequilibrio entre lo que representa el sistema el sistema patriarcal el sistema no cíclico el sistema objetivo resultados para todos el sistema productivo el sistema productivo y el sistema de roles y estereotipos entonces ¿en dónde está marcada la mujer? ¿en dónde está marcada el hombre? ¿qué es lo que cada uno tiene que hacer? y eso versus una ciclicidad que es muy difícil de vivir entonces muchas mujeres decían me siento desconectada de este sistema que no responde a mis necesidades cíclicas y no va a responder por eso es un tema de autoresponsabilizarnos autorealización autorealización de ok no voy a poder parar mi trabajo cinco días o tres días pero voy a parar en mi casa y voy a decirle a todos en mi casa que en estos tres días me ayuden por favor que ahí me recuerdas algo muy bello y es una recomendación para las mujeres que además será en beneficio de todos de las mujeres y de los hombres y es que tengas una pulsera que te colocas en cada parte del ciclo o sea tienes cuatro pulseras donde entonces tú sabes con tu diagrama lunar como wow hoy estoy entrando a la fase de la doncella hoy estoy entrando a la fase de la madre y también eso te recuerda cuál es la tarea exacto es una simbología y le muestra a los hombres cuatro colores y en cada color o sea yo voy cambiando una lunita que tiene como un dije de luna y voy cambiando cada vez cada día que cambio y me recuerdo a ver que no hiciste esta semana y llega el domingo y dice si si no he hecho no he hecho no he hecho para mí correcto entonces es bien interesante las respuestas y en los hombres pero espérame un segundo que de pronto quería como sobre todo lo que más encontramos fue que nos costaba asumir ese femenino rindiéndonos nos cuesta rendirnos y en las mujeres dejar el control y de pronto nos damos mucho palo nos damos látigo por ser controladoras por ser manipuladoras por ser caóticas yo era una de las que respondía que lo que más me cuesta es el caos el auto caos por ejemplo y eso me parece Aletia que tiene que ver con rendirnos con aceptarnos también un poco entender y ser compasiva también conmigo misma a ese nivel me pareció me llama mucho la atención de las mujeres si quieres leemos una escojamos una a ver bueno voy a escoger una al azar dice lo que más me cuesta asumir mi femenino es el rendirme crecer en una familia machista sacó la mujer rebelde y fuerte la que se desconectó de su femenino y decidió no mostrar su vulnerabilidad sus dramas y tristezas me escondí detrás de una gran armadura pero como todo es perfecto apareció el tantra este es alguien de esta tribu que me ha traído muchos aprendizajes y regalos donde cada uno de ellos permite que me rinda y me permita ser recibirme de nuevo como mujer abrazarme y quererme recibir amigas del alma que han mostrado que es posible que la amistad con mujeres y que no seré devorada por leonas al revés soy abrazada por amor puro amigos también del alma los que puedo abrazar y besar tranquila porque no se quieren meter entre mis piernas su única intención es tocarme el corazón y el alma y recientemente un príncipe que derrite mi armadura y me rindo al amor que lindo eso y yo soy amiga de esa niña bueno y los hombres también nos llamó la atención las participaciones de los hombres y yo les agradezco con mi corazón que se hayan sentido tocados por este tema tú nos decías que el tema de las polaridades era el primero entonces ese sobre todo lo hablamos mucho en el programa pasado ese sentirse en su femenino y de pronto no pelear con eso sino otra vez rendirse a ese femenino ¿te acuerdas que hablamos de uno? Leo este bueno Pablo nos mandó algo muy lindo dice para mí asumir mi lado femenino ha sido fácil en general dado que actúa por lo general de acuerdo con mi costado masculino hay bastante integración en muchos aspectos sin embargo en ocasiones en las que hay dificultades de algún orden y él pone entre paréntesis laborales o financieras me resulta difícil de asumir que ante la vida siempre he sido de fluir y aceptar de rendirme o sea el femenino más que de luchar y conquistar el masculino siempre me resulta bien confiar pero mientras la situación se resuelve sola es algo complejo asumir que ese es el mejor curso a seguir porque mi masculino se queja y se siente débil mientras lo femenino por intuición no le ha dado luz verde para actuar oh wow que tal muy bien que bello Pablo hermoso que bello pero si es este yo creo que en los hombres lo que más decían también es la dificultad de poder expresar sus emociones sin sentir el juicio de que son débiles o gays o o están locos eso me parece un peso muy fuerte para los hombres es muy fuerte y las mujeres hacemos parte también de esa exigencia y esa exigencia del hombre productivo había otro hombre que no decía yo me siento tan atraída a los hombres femeninos o más femeninos honrándolos con ese comentario es como me siento derretida por un hombre que realmente pueda conectarse con sus emociones y expresarlas con grandiosidad es muy importante lo que estás diciendo porque eso tiene que ver con los estereotipos con los roles pero entonces por ejemplo así como a María le encantan los hombres de pronto más es el femenino a mí me gustan más hombres entonces cada uno para gustos colores entonces chicos no se preocupen aquí habrá quien pero mira que ahí ojo ojo porque cuando estás diciendo más hombres por ejemplo yo quiero decir para mí no hay hombre más hombre que mi hombre a quien considero que tiene un perfecto equilibrio entre lo masculino y lo femenino porque es el hombre que se va a bajar con un bate del carro porque se nos quedó la puerta abierta de la casa pero al mismo tiempo es un hombre que si tiene que expresar su verdad y llorar y expresar su emoción y expresar su miedo lo va a hacer y lo que quiero decir es que eso para mí da tanta grandeza a mí me encanta tener al caníbal que hace el amor pero también me encanta el que es el poeta haciendo el amor y ahí están los arquetipos masculinos que son iguales que los nuestros o sea próximo programa arquetipos masculinos muy bueno y que también van con lo cíclico lo cíclico de los ciclos del universo y ellos tienen unos ciclos más largos pero también son cíclicos y ojo aterrizando esto otra vez de nuevo al oyente nulo estas personas que se están conectando dicen estas viejas de que hablan en este momento en este punto estamos hablando de equilibrio el logo de Dakini Tantra es el Sri Sri Yantra y es el perfecto equilibrio o sea realmente el tema sería llegar entre lo masculino y lo femenino al balance entre lo masculino y lo femenino entonces esto era en conexión teníamos algunas preguntas en los en el chat Francisco Valencia tenemos el de Sam Kilby tenemos el audio vale y también tenemos que nos dice Francisco no lo veía no lo veo podemos responderle no nos preguntaban lo del libro había por aquí otro de Ana María Francisco Valencia nos preguntaba que si los hombres podrían participar en la bendición de útero pero eso lo vamos a dejar para cuando vamos a hablar de la bendición de útero perfecto listo entonces acá dice que lindo por aquí nos quiero decir yo sí dije yo vi este comentario de Gladys Rueda Puerto que nos etiquetó dice nutrir contener acompañar roles de mujer para otros y para sí mismas darnos amor a nosotras mismas ser madres de nosotras mismas internamente es el cariño a mí misma no olvidarlo de aquí ni tantra también hay una mujer que me encanta que la conocí el viernes pasado que se llama Leonor que tiene una fundación que trabaja contra el suicidio de mariposas y algo así yo la conozco y Leonor está diciéndonos un montón de comentarios hermosos hola Leonor donde nos dice oigan hay una nos dice es mentira por favor lee los comentarios de Leonor porque porque ella dice que es mentira el que la mujer en la menopausia sea menos sexual ah bueno pero eso ya no hablamos claro pero quiero reconocer los comentarios eso es lo que voy bueno me encanta tenemos es más lo quiero leer espérame un segundo lo quiero leer y de hecho ya me tengo que ir a mi casa o sea vivo lejos pero dale dale vamos a llevar la pregunta de Samuel Kilby por favor buenas noches como están lo que me gustaría saber es que es lo recomendado desde la punta de vista femenina lo recomendaron para para surfiar y disfrutar las etapas de la luna les pregunto por qué conocí una tribu de personas en india que durante el apoque de la luna de la mujer ellos las mujeres se fueron a retirarse de de los hombres encontraron espacio sagrado para ellas y ahí pasaron tres días bañándose en esta energía femenina y cuando volvieron después de haber creado polaridad hubo un gran como encuentro entre el hombre y la mujer entonces me gustaría saber lo que piensan al respecto a esto y como un hombre en el siglo 21 viviendo en Colombia puede apoyar a su pareja en esa etapa qué linda pregunta qué linda pregunta Sam yo siento que la mejor forma de apoyar a la mujer que está en estos días de menstruación es dejarla que se vaya de retiro cuatro días con sus brujas con sus brujas con sus amigas con sus partener y decirle mi amor yo cuido a los hijos yo me encargo de la casa es tu momento yo creo que ese reconocimiento es fundamental en pareja y eso que dices es muy bonito cuando las mujeres se juntan a tejer a descansar a meditar a compartirse lo que sucedió en el mes o lo que va sucediendo en la vida es una manera más fácil de transitar estas emociones lo que yo les decía a las cinco amigas expreso y canalizo por otro lugar que no sea mi familia mi marido y la gente que quiero porque lo voy a hacer desde un lugar loco entonces pues me voy con mi tribu a hacerlo de una mejor manera entonces pues qué bonito que recuerdes esta importancia de retirarse y retirarse en colectivo hay otra cosa que me gustaría decir con respecto a eso y a la pregunta de Samuel y quiero contarles que es algo que pasa entre nosotros y es que la luna es algo que nos pasa a nosotros no es un tema de María que además tiene que ser oculto porque de alguna manera en mi casa mi papá de hecho decía que no se daba cuenta cuando mi mamá la tenía o sea ella lograba esconder era una mulcritud una higiene mientras que en casa la luna es algo que nos pasa a nosotros entonces Sam entiende estados emocionales míos se alinea contigo total claro qué bello bueno vamos a útero y bendición de útero que son los temas principales de este programa María Ferrer solamente Liliana Marcela pregunta cuáles son los arquetipos del hombre y yo recuerdo que uno es el guerrero el rey vamos a hacer un programa de arquetipos próximo próximo programa pero son más o menos los mismos guerrero rey guerrero padre padre brujo mago el mago y rey y el rey o el el sabio recordé un taller que tuvimos de eso fue hermosísimo vamos a hacer un un programa de arquetipos masculinos pero resulta que este programa se trata de bendición de útero entonces lo primero que vamos a hacer es hablar de la importancia del útero y de cómo muchas veces lo que pasa es que hay una desconexión ahí entonces háblanos de eso Alete bueno primero decir que el útero es el hogar del alma femenina el útero y el corazón que está en conexión directa con la tierra y el alma de la tierra es la sede del empoderamiento femenino es lo que nos conecta directamente a las energías de la tierra es la conexión con los ciclos de la luna con los ciclos de las estaciones los ciclos de la tierra y es lo que nos conecta con los diferentes niveles de percepción entonces el útero es este gran contenedor de emociones la diferencia entre hombres y mujeres y por eso las mujeres somos más retentivas es que retenemos todo además de líquidos y de todo lo que guardamos en la cartera retenemos las relaciones las emociones retenemos absolutamente todo en este gran contenedor los hombres no tienen un contenedor tan poderoso como el nuestro y por eso sueltan más fácil todo las peleas las relaciones los fluidos por eso la eyaculación es distinta entonces esta importancia la importancia de reconocer este gran contenedor es reconocer la energía sagrada que habita en él no solo para crear vida sino para transitar todas nuestras emociones y en la medida que podemos ser retenedoras también soltamos esa es la dualidad principal y el reto principal femenino retenemos pero tenemos la capacidad de soltar fecundamos pero entregamos los hijos a la vida entonces es esa dualidad de querer tenerlo y soltarlo a la vez y esa es la maravillosa capacidad de la energía del útero y dice soltar los hijos y se me paran los pelos todavía no todavía no tranquila entonces resulta que viene el tema de la bendición de útero esto es un concepto que se inventó Miranda Gray o de dónde viene sí es un concepto muy bonito porque la mayoría de las mujeres nos identificamos mucho con la enfermedad ok entonces cuando nos nos preguntan qué es lo más difícil la lista de todo lo difícil que es ser mujer pero si nos preguntan qué es lo interesante qué es lo más valioso de ser mujer nos cuesta más nos cuesta más entonces Miranda dice voy a crear un sistema donde la mujer donde la mujer se pueda bendecir honrar magnificar esa es la gran soberanía de lo femenino que está detrás de todos los arquetipos es recuperar la fuerza y el poder personal y es ese honrarnos bendecirnos en un espacio de confianza y de seguridad para ella misma entonces la bendición de útero es un sistema que alinea los tres puntos energéticos de la mujer no es un sistema de chakras o sea los tres los tres calderos los las tres los tres puntos energéticos donde la mujer se conecta con lo más sagrado y sutil que son cuáles la piñal ok la estrella lo que llamamos la piñal el corazón sí y el útero perfecto estos tres centros entonces este tipo de sistema es una terapia energética para alinear a la mujer en estos tres centros y recuperar primero activar la energía del útero que está completamente bloqueada y dormida entonces a través de este sistema y de esta terapia que hacemos las Moon Mothers se permite reactivar la energía del útero ok y pues bueno ahí aparte de la importancia de la bendición quiero entonces que me hables del sistema de la bendición mundial de útero porque entonces tengo entendido que son se hacen 150 países ya lo han realizado más de 2.000 mujeres se hacen 4 al año ok entonces aquí es donde viene la confusión un poco digamos Miranda construyó un sistema que tiene dos grandes patas una son las formaciones de Moon Mothers que es entregarles esta técnica de bendición y sanación de útero que es lo que acabo de explicar como la mujer conecta con todo su sistema energético sus patrones relacionales y es como una forma de limpiar y reactivar todo su sistema para que empiece de nuevo desde una energía más auténtica y ojo es que yo de verdad siempre pienso en mis oyentes nulos Moon Mothers pero estas señoras de que hablan hablo de mujeres que al ver la belleza de este sistema empezaron a buscar a Miranda para decirle enséñame exacto y a Letia o sea Letia es la que las trae entonces en Colombia la señora es a Letia y yo soy Moon Mothers nivel 1 y lo que les quiero decir es que hay nivel 3 como es la formación de las Moon Mothers pues primero quiero decir que no soy solo yo que este es un gran un gran colectivo de mujeres que que han colaborado de muchas formas para el sostenimiento de esta comunidad y que venga Miranda cada dos años porque ella está muy ocupada y hay que reservarla cada dos años para que venga a Colombia 10 días y se vaya corriendo y entonces lo bonito y lo interesante es que queda una comunidad de mujeres que se nutren entre ellas mismas no es una formación en la que tomé un taller me dieron un título y me quedé aquí sin nada sino que entre todas nos vamos acompañando y eso es la formación de Moon Mothers entonces como dijiste las Moon Mothers son aquellas mujeres que tienen la técnica de bendición y sanación de útero que consta de tres niveles y la otra gran pata de este sistema de Moon Blessing que es bendición de útero es las bendiciones mundiales de útero que hacemos cinco veces al año y es para conectarnos con los arquetipos de la tierra el igual que trabajamos individualmente con lo que a esa mujer le está pasando trabajamos grupalmente y mundialmente con lo que al inconsciente colectivo de las mujeres les está pasando entonces es como hacer esta acupuntura en todos los varios puntos de la tierra para elevar la vibración y recordar esta información porque se nos olvidó y la forma de recordarlo es a través de espacios grupales de meditación donde hablamos de los arquetipos cada bendición mundial tiene un arquetipo distinto y aquí aprovecho para invitar no, claro no, espérame es que Miranda va a volver al país en septiembre del 2020 pero antes antes tenemos primero un taller de luna roja que es ya es el 29 y 30 de junio entonces háblanos invítanos a ese entonces este taller es sobre el libro luna roja es un taller que crea Miranda el primer taller que crea Miranda de hecho y es un taller que habla sobre esto que hemos hablado hoy pero más a nivel práctico a nivel experiencial y y permite a las mujeres tener una vivencia real de lo que son los arquetipos porque yo creo que son las una cosa es leerse el libro y medio entenderlo pero otra cosa es confrontar ¿qué te pasa? un grupo de estudio un grupo de estudio que es bien interesante y entonces nos da como un paneo general de lo que de lo que son los cuatro arquetipos y vamos a tener adicionalmente un segundo día que esto es un trabajo que hacemos en colectivo con otras dos Moon Models para hablar de la fertilidad consciente la fertilidad autogestiva y la ginecología natural principalmente ¿no? es como a partir del ciclo del conocimiento del ciclo también podemos medir nuestra nuestra fertilidad y cuidarnos ¿no? hace parte como de este autogestarnos automaternarnos y dar herramientas prácticas para transitar mejor esta parte emocional y de cambios fisiológicos y energéticos que vivimos y esto va a ser el 29 y 30 de junio y resulta que este año para mí siempre el 18 de mayo es un día súper complicado porque es el cumpleaños de María Ferrer que cumple el 19 pero yo empiezo a celebrar el 18 pero adicionalmente ese sábado este año va a pasar algo muy bonito que van a hacer ustedes dos entonces por favor háganos la invitación a todas las mujeres bueno vamos a hacerle una invitación abierta a todas las mujeres y a todos los los hombres también acaba tu respuesta Francisco Valencia y es la bendición de útero que vamos a hacer es mixta y eso me parece súper emocionante para reconocer también la energía femenina dentro del masculino y abrazar y reconciliarnos con todas las mujeres de nuestra vida y todos estos referentes femeninos que hombres y mujeres tenemos entonces con María vamos a hacer la próxima bendición mundial el 18 de mayo a trabajar específicamente el arquetipo de la madre porque vamos a hablar de la aceptación de la sexualidad de la sexualidad consciente y de la maternidad tántrica divino como es esto María pues la verdad es que yo les quiero decir de manera muy narcisa que yo estoy muy feliz porque es que el 19 de mayo voy a cerrar un septenio cumplo 42 años entonces cuando Aletia me llamó y me dijo ay que te parece si hacemos esto juntas yo le dije mira estás dándome el primer regalo de cumpleaños porque me parece bellísimo poder cerrar ese septenio celebrando la sexualidad consciente el que con tu maternidad no se acaba la sexualidad sino se exalta la sexualidad y eso es lo que tiene que ver con la maternidad tántrica que no es una maternidad que te autocastra ¿sabes? que te acaba como mujer sensual vibrante romántica divertida sino que efectivamente es un arquetipo que puedes vivir en toda la voluptuosidad entonces lo que vamos a hacer en esta bendición de útero además de hacerlo mixto y al hacerlo mixto es justamente celebrar la capacidad de automaternarnos de que las que no tienen hijos tienen que comprender que su fertilidad se manifiesta en la tierra de otra manera de que además eso se celebra en compañía y en y en completud con lo masculino entonces desde ahí y ahí resalto algo que mencionaban algunos hombres en nuestra pregunta y es la dificultad que tienen los hombres de recibir de dejarse cuidar de dejarse consentir y abrazar por esta energía femenina entonces creo que es una oportunidad para eso para que ellos reciban porque como están en el rol de o el arquetipo del proveedor no reciben no reciben no se dejan consentir ni piden ayuda ni piden ayuda entonces bueno y esto a qué horas es es que ella es un poco virgo intensa la que vive en tabio soy yo o sea usted cálmese usted cálmese ya casi vamos a terminar y lo que les queremos decir es esta es una cita pero absolutamente romántica tántrica e increíble a la que los invitamos y los invito yo personalmente para que me acompañen a cerrar este septenio el 18 de mayo en la sede de Dakini Tantra que es en la carrera 14A número 112-59 a las 5 de la tarde porque la meditación comienza en punto no les voy a decir a qué horas comienza en punto entonces desde las 5 nos encontramos nos acomodamos nos alistamos y vamos a hacerlo como hasta las 8 de la noche hora a la que saldremos a cenar los que queramos salir a cenar juntos pero en ese tiempo vamos a vivir todo lo que es la bendición de útero y la bendición de los úteros a los hombres sabes que eso es muy bello y estoy muy emocionada con ese evento oigan aquí había otra pregunta ¿qué pasa cuando no menstruamos? ¿el ciclo se da igual? sí antes antes mencioné que la forma de ver los cambios es siguiendo el ritmo lunar siguiendo los cambios de la luna bueno es que la verdad estoy feliz de ver a tanta gente conectada estaba Joana Ortiz Pau Martínez María Fernanda Megudan amigas mías de hace mucho tiempo Fabián López nos dice ni el pecado ni la culpa existen verdaderamente pues nuestro verdadero yo no es pecador ni culpable la culpa es una ilusión de nuestra realidad inmersa en tres dimensiones es una creación de mi ego gracias Fabián gracias qué bonito mira este Aletia quiero preguntar ahora que hablabas de juzgar ¿no está la energía femenina y masculina muy descompensada tanto en hombres como en mujeres y sobre todo perdidos los roles ese fue como el contexto pero si quieres contestarle algo sí hablábamos de las polaridades ¿no? que en este momento de la historia de la humanidad las mujeres se han polarizado hacia esta energía dinámica y los hombres están cuestionando cuál es su lugar entonces también ha habido muchos cambios en ellos ¿no? muchos hombres se permiten expresar cada vez más o asistir a estos talleres de tantra a estos talleres de expresar quiénes son y lo que necesitan pero yo creo que una pregunta más allá de la pregunta también es cuestionarnos cómo vivimos las mujeres tan dinámicas esta vulnerabilidad del hombre ¿no? muchas mujeres dicen ay no ahora son ellos los que piden tiempo para pensar ¿no? cuando estamos acostumbradas a que se viva de otra manera ¿no? entonces yo creo que los roles están están cambiando hay una nueva generación de todos estamos resituándonos ¿no? en muchas cosas es bien bien interesante acá hay una pregunta que es bien importante Jimena Torres nos dice tengo antecedente de cáncer de seno tomo un medicamento que bloquea que llegue mi periodo por el tema hormonal hace unos días llegó mi periodo ¿cómo debo manejar esta situación? me confunde ¿hace cuánto? ¿qué dice? ella dice que el medicamento que bloqueaba su periodo por el tema hormonal pero hace unos días le llegó su periodo ¿cómo debe manejar esta situación? yo tengo ahí una respuesta y es que el cuerpo siempre será más sabio que cualquier medicamento y en la naturaleza femenina hay algo que es divino de ser mujer ahorita que hablabas de que es lo maravilloso de ser mujer no hay yo no he encontrado ningún tratado que sea absolutamente contundente con respecto a todo el misterio de lo femenino esta es una gran guía la luna roja en cuanto a entender nuestra naturaleza cíclica pero es imposible describir cada uno de los universos que es cada mujer no es posible no es posible decir cómo nos acontecen los orgasmos no es posible decir qué es lo que pasa cuando eyaculamos no es posible decir qué pasa si estás tomando tus medicamentos para el cáncer y llega el periodo yo lo que comprendo es que tu cuerpo te está diciendo déjame fluir déjame fluir no me trates de bloquear a pesar de que me bloquees aquí estoy fluyendo entonces yo se lo facilitaría un poco más y más bien utilizaría esa sangre muy en línea con lo que trabajamos hoy te lo dice alguien que tuvo cáncer hace 10 años utiliza esa sangre para bendecirte ¿sabes? para sanarte para que la siembres y digas yo estoy dispuesta a enraizar en la tierra estoy dispuesta a quedarme todavía no es mi tiempo de irme ¿sabes? entonces me bendigo en mis ciclos naturales y me bendigo como mujer para estar aquí que bonito yo creo que es un regalo maravilloso que tenga su periodo en este momento para resignificarlo y hacer ese ritual de agradecimiento y de reconexión ya nos vamos muchas gracias a todos Aleta tú tenías un tip final que querías darnos ¿cuál era? para el cierre es como lo he mencionado antes pero pues para el cierre final es como podemos vivir nuestra ciclicidad sin que duela tanto ¿no? sin esta emocionalidad y sin tanto drama es primero permitirnos expresar en cada fase como lo mencioné antes lo que corresponde a cada fase y segundo por favor es en serio hay que patalear hay que llorar hay que gritar hay que escribir hay que permitirse que salga todo lo que estamos sintiendo simplemente es canalizarlo de la mejor forma y ojalá lo más creativamente posible pero sí es una invitación a explorar y permitirnos ser no siempre somos niñas bonitas y super juiciosas y perfectas sino también explorar ese caos explorar ese caos y hay algo ahí muy interesante y es que si bien el hombre cuando tiene un problema se va a su cueva mental y nadie lo saca de ahí porque él tiene que resolver eso solo las mujeres necesitan irse al pozo emocional y necesitan entrar y ahondar en esas emociones para que realmente pueda surgir de nuevo la luz uy y acá hay una última cuña es un comentario del 10 y 24 y lo tengo ahí está dímelo dice que las mujeres que están sintonizadas con este tema muy seguramente querrán a su lado a un igual un hombre empoderado y centrado de esos que va a los círculos de hombres que tenemos este jueves en Dakini a las 8 de la noche 7 y media creo hombres invitadísimos en Dakini Tantra Carrera 14 número 112-59 y adicionalmente en el fin de semana no solamente van a estos círculos de hombres sino que van a los talleres de cómo convertirse en un hombre tántrico el sábado también a qué horas es el taller María es un taller que comienza a las 8 y 45 de la mañana y se van hasta las 6 y 30 pm es un taller que debo decirles si bueno a mí me parece que la cobran muy barato es un taller que es muy accesible que va a ser dictado por Samuel y por San Muki y miren la última vez yo vi salir esos hombres de esa casa porque fui a recoger a mi marido y realmente me parece que están compartiendo información súper valiosa comparto con San Muki que las mujeres que estamos empoderadas en nuestro femenino justamente resonamos con hombres que están empoderados en su masculino y los invito a que conozcan toda esa información y el 30 de mayo es el próximo círculo de mujeres de Dakini Tantra las esperamos a todas mil gracias por estar con nosotros mil gracias a Letia en esta cita para hablar de sagrado femenino a ti María siempre tu caos es una delicia tenerlo aquí gracias por salir de la estructura eso hace parte de lo femenino también feliz noche a todos gracias feliz noche gracias chao chao